Un eco cada vez que hablaban los regidores y en ocasiones algunas intervenciones que prácticamente no se entendían en el auditorio, fue lo que sucedió la noche del martes 27 de octubre en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. El síndico de Páramo, René Durán, fue el primero en criticar el tema. Tras la participación de la alcaldesa en su informe, dijo que no le entendió. Me duele mucho que prácticamente el informe de Doña Vera no pude escuchar. Nada más entendí cuando digo Los Ángeles de Páramo y Los Ángeles de Platanares, porque son dos palabras que escucho mucho. Y realmente, igual cuando habló Don Fernández y cuando hablaron los compañeros, prácticamente no se entiende. Y si nosotros venimos a escuchar los informes, a escuchar las mociones y toda esa situación, y no podemos clarificar lo que se nos está hablando, pues es muy preocupante, a nada estamos haciendo. Este problema, afirma, se está presentando desde hace varias semanas y no se resuelve. Lo peor es que cuestionan, ya que los regidores toman decisiones sin entender bien lo que se dice. Yo creo que si ustedes nos permiten, firmamos y nos vamos a terminar de escuchar la sesión a la casa. Yo pienso que tal vez por tele la podamos clarificar más, porque es un problema serio. Tomen en cuenta eso, es un problema serio y no de hoy, de varios días, el sonido aquí en la sala. Yo estaba por acá, me pasé para allá, a ver si podía escuchar mejor y realmente no. Es un problema serio, tómalo en cuenta para ver si solucionamos esto. Al respecto, la regidora Kelly Jiménez criticó que no se resolviera. Oír cómo se están comenzando a sumar los diferentes agentes a las solicitudes que reiterativamente he venido haciendo respecto al sonido, lo cual me parece un elemento realmente preocupante, porque es inentendible. El viernes incluso usted, don David, me dijo que eso era cuestión subjetiva. No, no, no. La capacidad de escucha es interferida precisamente por este sistema que está alterado. No sé con qué propósito, no se ha arreglado. Sobre el tema, el presidente municipal, David Araya, indicó que en este espacio siempre hay un problema con el sonido, pues el lugar es apto para el teatro, presentaciones artísticas, no para sesionar. Por ello, cuestionó que en su momento dado se tomara la decisión de trasladarse a ese lugar. Vemos que esto no es un auditorio, sino es un tipo teatro, anfiteatro. Esto está hecho para conciertos y otro tipo de situaciones, obras de teatro, lo que provoca que el sonido rebote, se maximice, compañeros. Hay un problema natural, pero este techo está hecho con esos propósitos. Araya también indicó que se aprobó días atrás un recurso para el cambio del sonido, que esperan que pronto se concrete el proyecto. Referente a lo del sonido también es informarles que ya hace semanas se aprobó la modificación presupuestaria para adquirir un nuevo equipo de sonido. Recuérdense ustedes que hace un mes, unos meses o un año, se cambió también la computadora, se cambió ecualizadores, otro montón de cosas. El problema de nuestros compañeros es que, desgraciadamente, esto de estarlo moviendo constantemente no para. Ustedes saben que desde que llegamos hemos tenido problemas de sonido y vamos a seguirlos teniendo hasta que no salgamos de este lugar. Mientras tanto, el problema del sonido se mantendrá durante las sesiones municipales.